¡Vale! 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 ¡Vamos a ver! Me encanta aquí con la build que llevo. Literalmente es... modo asesinato clásico. ¡Vale a morir! ¡Vale! 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 Estoy en el buen camino. La fortaleza está protegida. ¡Vale! 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 ris! La casa del cisne feroz Será esto Llevaré el broche a Jungwall en Lincoln Espero que el pobre muchacho encaje bien la noticia Vamos a salir directamente por la derecha La casa del cisne Vale Me voy a quitar todos los puntos porque me está poniendo de los nervios Tener en el buscador un punto de estos tiros. Tener en el buscador un punto de estos tiros. Tener en el buscador un punto de estos tiros. Tener en el buscador un punto al cadáver. No, no es posible. Era fuerte. Una fuerza viva de Lincolnshire. No puede haber muerto. Era... Ay, mi pobre niño. Cuánto lo lamento. Soy un hombre, Gacha. ¿Me oís? Soy un hombre y el hijo de mi padre. No lo olvidéis. Llevaba bastante tiempo muerto. Era obvio por el estado de su cadáver. Uno de vosotros sabe más de lo que parece. Lo siento mucho, Hunwal. El sacerdote ya había administrado la extrema unción a vuestro padre cuando desapareció. ¿Cómo? No os lo había dicho antes porque creí que de forma milagrosa había sobrevivido. ¡Me engañasteis! ¡Pedazo de majadero, Yorika! ¿No vas a crecer nunca? Señora, piadaos de la buena mujer. Debería haberos dicho algo. Era su tarea haberos dicho algo. Necesitáis un nuevo regidor. Y corresponde al rey Sheolfe tomar la decisión. Por una vez, estamos de acuerdo. Los nobles convocarán la asamblea para seleccionar al candidato. El vencedor debe contar con la aprobación del rey. ¿Cómo funciona la asamblea condal? La asamblea es un concilio de lords. Nos reunimos periódicamente para fijar el rumbo de la comarca. Mi intención siempre fue convocar una asamblea. Pero entre los problemas de Lincoln y los asaltos de los bandidos, caímos en la dinámica de la comodidad. Tenemos una costumbre parecida. Lo llamamos Aldi. Una asamblea de eminencias. Con tantos hábitos similares, debería haber paz entre nuestro pueblo y el vuestro. Tal vez este sea su momento. Además de Hunwal, ¿quién más aspirará al puesto de regidor? Si se me permite la osadía, quisiera proponer mi nombre. Bajo mis atentos cuidados, la comarca ha podido conocer un mes de paz. Yo también propongo mi nombre. Mi familia está muy ligada a esta tierra. Y me enorgullece decir que tengo una buena amistad con los daneses del norte. Bien, mis sacerdotes informarán de la asamblea en toda la comarca. Se celebrará en unos días. Ven a verme a mi hacienda, Eivor. Tengo algo para ti que creo que te va a encantar. Sacaré tiempo. Eivor, quisiera hablar con vos. ¿De lo divino o de lo humano? Lamento profundamente mi grosería cuando nos conocimos. No me porté con vos como Dios manda, con amor y amabilidad. El amor es bastante difícil de forzar. Sí, y tanto. En cualquier caso, gracias por poner fin a este misterio. Confío en veros en la asamblea. La muerte de Humeord es un secreto a voces. Y los enemigos de Hungual atacarán raudos. Daré con él antes que ellos. Ascha ha ido a consolarlo. Debería seguirla. Os deseo suerte en la asamblea, Condal. Diría que mi suerte está en las manos de Dios, pero... algo me dice que hay más voluntades en juego. ¿Teméis algo? Hoy en día temo a todo, en dosis pequeñas. Vale, ya no me quieren muerto. Todo un detalle. Ascha, ¿dónde está Hungual? Traté de consolarlo, pero me rechazó. Adoro al muchacho. Pero temo que será de él si hereda el título de su padre. Es frágil y atolondrado. Lo vi cabalgando hacia el norte, siguiendo la calzada romana. Hacia el viejo árbol donde solía pasar tiempo con su padre. ¿Qué demonios obligó a engañar de tal forma? Nadie me obligó, Eivor. Sentía el deber de continuar por el bien de la comarca. Hasta que supe la verdad. Bonita respuesta a una fea mentira. Tengo que pedir perdón a Dios. A él que sea piada de los mansos. Alabado sea siempre. Qué pereza. ¿Qué ocurre? ¿Una pelea? Vale. Vale. Oh, vale. Oh, claro. Como tú por aquí? Si no podemos perder isto de aquí. Jajaja. ¡Suscríbete! Eh, que venías para saludar entonces. Buena noche. Estos bosques, madre. ¡Ay, estos bosques! Recuerdo el tiempo que pasamos aquí juntos. ¡Eivor, qué agradable sorpresa! ¿Quieres que bebamos juntos? ¿Jungual? Ven, anda, siéntate. Códrate conmigo un rato y contempla... ...complenta... ...contempla... ...las vistas. Echemos un trago, en recuerdo de tu padre. Corrámonos, una juerga entre el verde de la hierba. No te regodees en el dolor, ni cedas a la tristeza. Deja que tu amor doliente ilumine el brillo en tu mirada, y te lleve hasta la victoria. Oh, ha sido muy bonito. A mi padre le habrías gustado. Le caían bien aquellos capaces de blandir una espada y rimar con facilidad. Tenía un gran corazón y amaba a su pueblo. A mí también me habría gustado. Solíamos pasear por aquí todo el rato. Pero... Me llevaba de caza, pero solo atrapaba las alimañas más ridículas. Si es que me cobraba alguna presa. Era un cazador malísimo. Pero siempre me decía que se sentía orgulloso. Siempre. Un brindis. Por tu padre, Lord Humbert, de Lincolnshire. Puede que haya abandonado este mundo renqueando, pero en vida fue firme como este árbol. Un roble viejo y sabio. Sí. ¡Escal! ¡Escal! Y luego... Y luego dice mi padre, la cabra era esta, pero no has acertado en el extremo. A mi Swamburo le encanta esta anécdota. Tiene un gran sentido del amor, mi amado.